En un recorrido realizado por Reforma, se pudo observar que la figura de la estela de luz lleva un avance del 70% en su construcción y se prevé que estará lista a finales de este año. Ya estamos, el tipo de piso ya está pedido, ya nada más es que nos llegue y empezamos a colocar. Los muros son como los pidió el proyecto original, en acabado aparente. Ya se están colocando todo lo que es las instalaciones eléctricas, ya estamos casi terminando las instalaciones hidráulicas, ya se están terminando de pintar las columnas del acero al carbón. Lo que nos falta ahí, que bueno, lo último que se pone en cualquier obra es el elevador, los elevadores ya están comprados, ya están pedidos, ya se vienen listos, ya estamos prácticamente entrando obra blanca. El primero de los cinco segmentos de acero que tendrá la estructura de 104 metros, llegará a Veracruz este fin de semana y será en los próximos días cuando empiecen a colocarlo. La figura estará conformada por poco más de 1.700 piezas de cuarzo y tendrá un peso aproximado de 1.700 toneladas. Así como está, bueno, o sea, con el acabado que pide el proyecto, y las columnas que nos estarán llegando a partir de la próxima semana, empezamos a colocar ya las columnas. Las ocho columnas aquí se pueden poner. Todas las preparaciones, ya está la protección catódica, las anclas que es donde se van a fijar las columnas, ya están preparadas para recibir las ocho columnas y hacerles la torsión con el torque, con las tuerjas, y empezar a montar para arriba. Los termina de atornillar a la estructura secundaria y el marco completo con los 36 paneles, la grúa amarilla lo carga desde allá, lo trae a la columna y en la columna se termina de atornillar y ya queda unido. En la parte más profunda, a unos 18 metros desde el nivel de la banqueta de reforma, se ha dado forma ya a un salón de usos múltiples y junto a este, dos espacios que funcionarán como cápsulas del tiempo, cuyo contenido será decidido por las autoridades correspondientes. En el espacio conmemorativo, será albergada la estela de luz y en el primer nivel casi al pie de las escalinatas, se acondiciona una sala de exposiciones temporales, así como una rampa para minusválidos.